Un día de paseo en Santa Fe, no le hace mal a nadie, ya lo sé. Mirando las piedras te encontré, y vas de preocupada y te dame. De pantalones anchos y de lincha, de camisa bordada color fe. Tomamos ese taxi en la ciudad, junto a la costanera sin pensar. Mirando los deleros navegar, y parecían quedarse en el lugar. De pantalones anchos y de lincha, de camisa bordada color fe. Vamos, dale un quemos al amor, si dale sentir la sensación. Y amartecerá mi petición. Costentura, sos sensacional. Locura, ya no aguanto un pal. Y cura, me tenés que amar. ¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, con poca plata! Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz. ¡Qué lindo que es estar en Mar del Plata, en Alpargatas, con poca plata! Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz. Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz. Felices y bailando en una pata, en Mar del Plata, soy feliz. Con esas bocas me quiero mojar, hay cuarenta grados menos y yo voy a explotar, vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar. Hay cuarenta grados también en mi corazón, cuando yo te miro siento esa sensación, hoy el sol calienta como nunca por aquí, es cosa de locos el verano junto a ti. Que calor de locos, mena, ya me quiero bañar, cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar, hay cuarenta grados menos y yo voy a explotar, vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar. Hay cuarenta grados también en mi corazón, cuando yo te miro siento esa sensación, y cuando la tarde ya se aleje te daré, todo mi cariño como nunca te amaré. Que calor de locos, mena, ya me quiero bañar, cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar, hay cuarenta grados menos y yo voy a explotar, vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar. Hay cuarenta grados también en mi corazón, cuando yo te miro siento esa sensación, hoy el sol calienta como nunca por aquí. Que calor de locos, mena, ya me quiero bañar, que calor de locos, mena, ya me quiero bañar, cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar. Hay cuarenta grados, mena, ya me quiero mojar, hay cuarenta grados menos y yo voy a explotar, vamos para las olas, jugando en el agua te quiero besar. Que calor de locos, mena, ya me quiero mojar, que calor de locos, mena, ya me quiero bañar, cuando estoy a tu lado el calor me sofoca, me quiero mojar, hay cuarenta grados menos y yo voy a matar. Cico viene arriba, con Pelé, Mimo no se queja, habla bien. En la costanera, con pocas monedas, se puede comer muy bien Valorar parejito con el peso, por si le está quedando puro hueso Es una mentira, es una mentira Si te la contaron, te mintieron, te engañaron, es una mentira Hoy viaja en un plato, volador El oro no tiene, más valor No cobras peaje en las autopistas, no hay pédate en las revistas Clemente ya no tira papelito, y Frank Sinatra contra tu abalito Es una mentira, es una mentira Si te la contaron, te mintieron, te engañaron, es una mentira He, heeey El polaco canta rock'n'roll Y hace recitales con León Nadie ve novelas, en televisión se termina la inflación Boca le pagó a Maradona Dicen que abandona el Barcelona Es una mentira Es una mentira Si te la contaron, te mintieron, te engañaron Es una mentira Si te la contaron, te mintieron, te engañaron, es una mentira Es una mentira Es una mentira Si te la contaron, te mintieron, te engañaron, es una mentira ¿Quiere que te diga la cura? Es una mentira Si te la contaron, te mintieron, te engañaron, es una mentira Es una mentira Felicidad 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 Tenía muchos amigos, una guitarra y una canción, tenía todas las cosas pero sufría de soledad Mi vida cambió de pronto cuando llegaste a mi corazón, no sabes cuánto te quiero que ni lo puedes imaginar Felicidad, felicidad, felicidad la que solamente tú me puedes dar Felicidad, felicidad, felicidad la que solamente tú me puedes dar Felicidad, felicidad, felicidad la que solamente tú me puedes dar Felicidad, felicidad, felicidad la que solamente tú me puedes dar Me gusta sentir tu pelo, besar tu boca y oír tu voz Me gusta mirar tu encanto que cada noche me hace soñar Despierto cada mañana cantando el viento con emoción Que soy tan feliz ahora como la arena que besa el mar Felicidad, felicidad, felicidad la que solamente tú me puedes dar Felicidad, felicidad la que solamente tú me puedes dar Felicidad, felicidad, felicidad la que solamente tú me puedes dar Felicidad, felicidad la que solamente tú me puedes dar Felicidad, felicidad la que solamente tú me puedes dar Llorar, 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 quiero encontrarla y que termine esta condena Llorar, 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 y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío aquella noche que nunca olvido Yo la recuerdo, la busco siempre y sé que un día la encontraré Voy preguntando por todas partes, dicen que nadie la ha vuelto a ver Los que me vieron bailar con ella saben que sufro por su querer Entre su pelo puse mi estrella y entre sus manos mi vida se fue Llorar, 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 por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, 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 quiero encontrarla y que termine esta condena Llorar, 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 llorar y recordar aquella noche todavía Cuando bailabas con mi mano en tu cintura y me embriagabas con tu dulzura Miña que sol iluminaba frente mío aquella noche que nunca olvido Los que me vieron bailar con ella Saben que sufro por su querer Entre su pelo puse mi estrella Y entre sus manos mi vida se fue Llorar, llorar, llorar Por un amor que me dejó tan solo penas Llorar, llorar, llorar Quiero encontrarla y que termine esta condena Llorar, 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 llorar Y recordar aquella noche toda viña Cuando bailabas con mi mano en tu cintura Y me embriagabas con tu dulzura Niña que sol iluminaba frente mío Aquella noche que nunca olvidó Niña que sol iluminaba frente mío Aquella noche que nunca olvidó Alicia 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 Mi dicha junto a ti Desde el momento que te conocí Alicia Alicia Tu dulce voz me acaricia Alicia Alicia Ayúdame a ser feliz Alicia Alicia La vida es una delicia Alicia Alicia Si vuelves hoy junto a mí Comprendo que de tu lado me alejé Comprendo que mi camino equivoqué No quiero recordar lo que sufrí sin ti Solo pretendo que vuelvas a mí Alicia Alicia Tu dulce voz me acaricia Alicia 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 Tu dulce voz me acaricia Alicia La vida es una delicia Alicia, tu voz y tu voz Fresca colita vas a ser, siéntate un poco y probaré Si no te sales esta vez, no me vayas a mojar Pues me he tenido que esmerar, y estás quedando colosal No te des cuenta que al final, ya te escapaste del pañal Te has empapado el pantalón, de la cintura hasta el talón Ya está perfecto al parecer He terminado de aprender Ven a dormir, déjame en paz Ya te cambié, no grites más Monstruito mío, ven acá Dígale gracias a papá Y tu chupete, ¿dónde fue? Ajá ¿Lo escondiste o lo tiré? Ajá No, 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 no hay que chillar Papito lo tiene que encontrar Ahora te ríes, ¿y de qué? ¿Qué hay de gracioso? No lo sé Si a cambiarte ya aprendí Ay, ya, ya, ya Si, si Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya, ya Ajá Ay, ya, ya, ya Rocky Ay, ya, ya, ya Esa bebita tiene que seguir bien Ay, ya, ya, ya ¿Entendiste? Perfectamente, ninja Vamos a tener otra vez Oh, no, mi amor Otra vez No, no Esto es demasiado No lo puedo creer Justo en las manos Oh, no, no Papi está enojado Romy Papi Papi, está muy furioso ¿Qué? Bueno Está bien, está bien Ya no Si no importa Mi amor No importa Papi te hablaba en droga En serio Mi chico No te noches contigo Por favor Romy, Romy Papi No te quisi Sorrenta Papi te quiere mucho 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 Tучiko Couto Couto For No, no Ti quiere mucho Papito Papito Chi 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 ¡Suscríbete al canal! Después de tanto tiempo que pasó, al fin te has dado cuenta de tu error Has vuelto junto a mí buscando amor, arrepentida Llora si te sientes sola, llora, no te necesito ahora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, no te necesito ahora, ya lo nuestro terminó Decías que lo nuestro se murió Que el fuego de este amor ya se apagó Olvídate de mí, será lo mejor, ya no eres mía Llora si te sientes sola, llora, no te necesito ahora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, no te necesito ahora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, no te necesito ahora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, no te necesito ahora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, no te necesito ahora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, ya lo nuestro terminó Llora si te sientes sola, llora, ya lo nuestro terminó Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y te encontré Once, doce, nena, ven y ámame, ven, ven, ámame El reloj ya marcó, en cualquier momento esto es amor Tu y yo y el reloj amándonos con el rock Nena, no me dejes, por favor El reloj ya marcó, en cualquier momento esto es amor Tu y yo y el reloj amándonos con el rock Nena, no me dejes, por favor Oh, Lucía, no te vayas, por favor Oh, Lucía, cómo te convenceré Oh, Lucía, cómo te convenceré Oh, Lucía, no te vayas, por favor Pero pido de rodillas A ti siempre te deje Gira el mundo, gira y no me digas Que te vas y que no vuelves Porque sé que no es verdad Gira el mundo, gira y en sus vueltas Pasarás frente a mi puerta Y tendrás ganas de enterar Y no te olvides que en la vida hay un destino Si equivocas el camino Tú tendrás que regresar Y puede ser que al volver ya no me encuentres O que sea diferente y otra ocupe tu lugar Y no te olvides que en la vida hay un destino Si equivocas el camino Tú tendrás que regresar Y puede ser que al volver ya no me encuentres O que sea diferente y otra ocupe tu lugar Gira el mundo, gira Y esta historia la conozco de memoria No te quieras engañar Gira el mundo, gira Pero el tiempo puede ser que en el momento No te vuelva a perdonar Y no te olvides que en la vida hay un destino Si equivocas el camino Tú tendrás que regresar Y puede ser que al volver ya no me encuentres O que sea diferente y otra ocupe tu lugar Gira el mundo, 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 g Ay, qué mala suerte tengo en las cosas del amor Porque cuando me enamoro seguro me pasa lo peor Ayer siguiendo una chica, qué grande fue mi dolor El novio que era celoso puso fin a mi ilusión El novio que era celoso puso fin a mi ilusión ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo te vas? Pésimo, pésimo, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Pésimo, pésimo, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Pésimo, pero es la verdad En el juego ni les digo yo que juego a lo que venga No puedo creer amigos que tanta mala suerte tenga El domingo en las carreras lo increíble sucedió Cuando sonó la campana mi caballo se murió Cuando sonó la campana mi caballo se murió ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo te vas? Pésimo, pésimo, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Pésimo, pésimo, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Pésimo, pero es la verdad En asunto de negocios no soy lucho, lo confieso Trabajé toda la vida ahorrando unos pocos pesos Me fui a una financiera y saben qué me pasó El dueño está en Monte Carlo y mi dinero se jugó El dueño está en Monte Carlo y mi dinero se jugó ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo te vas? Pésimo, pésimo, la penal como te va Pésimo, pésimo, la penal como te va Pésimo, pero es la verdad Buscando olvidar mis penas vio una manifestación Y junto a la barra blava subimos todos a un camión Entre gritos y estribillos tuve una suerte fatal Bajamos todos en fila pero en una seccional Bajamos todos en fila pero en una seccional ¿Qué tal, qué tal, cómo te va? Pésimo, pésimo, la penal como te va 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 Pésimo ¡Rumbo! 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 Y todo el mundo sueña y así irá Cumbó, cumbó, laí, cumbó, cumbó, laí Cantan los negros cuando van a trabajar Cumbó, cumbó, laí, cumbó, cumbó, laí Si una pulaca es de la eternidad El pobre negro triste vuelve a casa ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Esos negros que casi le matan Si no le pasan se va a facilitar Cumbó, cumbó, laí, cumbó, laí, cumbó, laí Y todo el mundo sueña y así irá Cumbó, cumbó, laí, cumbó, cumbó, laí Cantan los negros cuando van a trabajar Cumbó, cumbó, laí, cumbó, cumbó, laí Si una pulaca es de la eternidad El pobre negro triste vuelve a casa ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? Esos negros que casi le matan Si no le pasan se va a facilitar Cumbó, cumbó, laí, cumbó, laí El paraíso puede estar en mi vida ¡Jumbo! ¡Jumbo, jumbo, jala! ¡Jumbo, jumbo, jala! ¿Cuántas luz negras cuando van a trabajar? ¡Jumbo! ¡Jumbo!